Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran hoy? Muy buenas tardes. Hoy he decidido traer un vídeo un tanto diferente, porque básicamente, bueno, decidí subirme al auto y salir a pasear un poco para contarles cuál es el objetivo del canal. Obviamente en este punto no quiero hablar sobre mí, porque pienso que es muy pronto, pero sí que ustedes sepan de qué se trata esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que van a estar viendo? ¿A qué se están suscribiendo? Entonces, comenzamos. Les comento, este canal va a tratar sobre tecnología. ¿Qué abarca en la tecnología? Hardware, software y gaming, ¿sí? Obviamente recién empiezo y no estoy subiendo todos los vídeos que puedo, tratando de cumplir la promesa que tengo, que es un vídeo cada día y medio o cada dos días. Y nada, me está costando mucho. Pero bueno, ahí lo voy llevando. ¿Qué es lo que van a ver o qué es lo que se van a encontrar en este canal? Básicamente una comunidad, ¿sí? Una comunidad en la que todos nos vamos a poder ayudar si tenemos alguna duda o alguna consulta. Yo ahora, en este momento, estoy respondiendo absolutamente todo. Si ustedes recorren el canal, se van a dar cuenta que no hay ninguna pregunta sin responder porque, bueno, yo estoy atendiendo todas las consultas y lo voy a seguir haciendo. Eso es lo que quiero que me diferencie de otros canales, que van a tener ayuda de mí. Por lo menos, ahora que doy abasto, ¿no? En un futuro, bueno, no sé qué es lo que me depara, pero es lo que yo quiero hacer. Ayudar a toda la gente que se pueda. ¿Ayudarlos con qué? De todo. O sea, desde por qué una prece no enciende hasta traerles el review de un hardware que a mí me pareció interesante y justo para mostrar. Obviamente que esté a un precio asequible. Y cuando no sea así, bueno, que todos podamos conocer de qué se trata, ¿no? Así que, básicamente, esa es una idea global que tengo. Calculo que el destino me va a ir llevando a muchas cosas, en que en este momento, además está decir que desconozco, pero yo creo firmemente, bueno, en que las cosas se van a ir acomodando y voy a poder cumplir mi objetivo. Y disfrutar de esta pasión que tenemos todos, que es el hardware, el software y el gaming. Así que, bueno, espero poderlos haber orientado un poco y los invito, obviamente, a suscribirse al canal, a activar la campanita para estar recibiendo notificaciones pronto y ver cada video que estoy subiendo. En este momento me estoy enfocando en lo que es comprar una PC económica. También tengo pensado a un corto plazo subir computadoras por ahí que ya tienen unos años, o sea, hardware que ya tienen unos años, y sacarle el máximo provecho posible, teniendo como variable que no todos nos podemos comprar lo último que hay en el mercado. Porque si así fuera, nada, quizás no habrían ni canales de tecnología porque todos compraríamos lo último y lo mejor y las cosas serían mucho más fáciles. Pero la realidad no es esa y es lo que yo quiero mostrar. Espero que les haya gustado y nada, que podamos armar un lindo canal y nos divirtamos en el proceso, obviamente. ¡Gracias!